Lo hice, pero todavía siguieron. Bueno, profesora Natalia. Bueno, compañeros, muy buenos días. Mi ponencia se denomina Enseñanza a las Religiones y Cosmogonías a través de la creación de formatos audiovisuales en YouTube. Soy docente de Ética y Religión de la CDB, jornada tarde. Bien, esta presentación tiene tres momentos. Voy a iniciar presentando el modelo pedagógico aula invertida, que es desde el cual se articula esta propuesta. En segundo lugar, comentaré la estrategia audiovisual en YouTube y finalizaré con la perspectiva de abordaje de la asignatura de religión. Para iniciar, como decía, la estrategia Flip Classroom es desde la cual yo organizo toda la propuesta y esto puede decirse es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de ciertos procesos o secuencias fuera del aula. Particularmente, algunos contenidos pueden organizarse como secuencias temáticas que articulan guías y material audiovisual que puede ser creado o seleccionado por el docente y trabajado en aulas virtuales. En mi caso, yo trabajo el aula virtual Etmodo, la trabajo desde hace tres años. Y esto para ser trabajado por el estudiante de manera que la clase presencial, pues digo presencial porque fue en esa modalidad en la que inicié esta propuesta, se centre en el debate y en el trabajo grupal. Así que este modelo, Flip Classroom, pues es un modelo mixto. En la presencialidad, pues yo siempre utilicé el aula Etmodo. Lo utilicé también como una estrategia porque en la sede de jornada tarde nos sucede bastante que hay una alta rotación de estudiantes. Así que tener una secuencia pedagógica y un material audiovisual organizado en esta aula, pues permitía que los estudiantes que van llegando, pues se pudieran colocar rápidamente al día. Sobre todo porque quienes tenemos estas asignaturas de ética y religión, pues tenemos asignado todos los cursos de bachillerato. Y bueno, a mí a veces me sucede que muchas cosas se me olvidan. Así que esta es una buena manera de recordar a sí mismo y de recordarle a los estudiantes en qué va el proceso y la secuencia pedagógica. Hay algunos momentos que quisiera resaltar de esta metodología que lo haré como contextualización rápida para poder ampliar más en la estrategia audiovisual. Y es que esta estrategia inicia como toda metodología pedagógica con una planeación, organización de secuencias temáticas y desempeños. Seguido, pues es bien importante en esta metodología la construcción de ejes problematizadores y o preguntas generadoras de debate. Este es un paso bien importante porque el aula invertida precisamente lo que busca es que en la secuencia que está organizada en el aula virtual, el estudiante pueda hacer una revisión previa de los contenidos. Puede ser como revisión previa, aunque en ocasiones también, por ejemplo, en la presencialidad. Yo hay ocasiones en las que presento algún material audiovisual dentro de la clase. Claro, antes pues lo hacía como un material audiovisual que era, digamos, escogido de canales de YouTube. Ahora yo misma, digamos, creo el material. El siguiente paso, una vez se tiene como esta secuencia organizada, es precisamente la creación de material audiovisual. Es importante, pues decir que es necesario, pues, una focalización de objetivos, lecturas y actividades específicas en Edmodo. Y la parte del debate en este momento que es virtual, pues yo lo hago a través del foro virtual de Edmodo y más recientemente en los encuentros virtuales que se hacen. Y ahora quiero enfatizar más, ya hecha esta contextualización, digamos, de la perspectiva pedagógica. Quiero enfatizar un poco en la creación audiovisual como estrategia didáctica que ha sido como el trabajo más fuerte que he realizado durante esta cuarentena. Y para ello quiero mostrarles un video de tres minutos con cortos de diferentes formatos creados durante este tiempo. Este es nuestra eco aldea y yoga monasterio. Aquí nos vamos a anunciar con un sonido. Hoy nos acompaña Abdul Karim y Angélica, dos personas que hacen parte de la comunidad islámica en Bogotá. También a David Landiner, que es estudiante de grado 11. Nuestro proceso en el foro virtual. Hemos evidenciado, digamos, la opinión, la postura de los estudiantes. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios es Clemente el Misericordioso. Mi nombre es Abdul Karim, por obvio. Soy converso. Muchas gracias, Natalia, David, Sheikh Abdul Karim. Assalamualaikum. A todos los invitados, los que nos están viendo en este momento. Bueno, Natalia, muchas gracias por esta invitación, por esta entrevista. Efectivamente, pues para mí es un placer estar con ustedes conectado a través de YouTube. Desde niño me dediqué a estudiar cultos y creencias, mitos y rites. Luego, como antropólogo, evidentemente, el campo de la antropología simbólica fue como el ámbito prioritario de mis investigaciones. Tengo la espada de los templos en París. El reino de Dios depende de eso. Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar acerca de las cruzadas y veíamos algunas escenas de la serie Nightfall. Nosotros somos templos, somos guerrilleros. Nosotros debemos luchar contra la tierra de la Iglesia. Los templos son un ejército. El movimiento, su ritmo y su música. Eso no quiere decir que nosotros no hacemos resistencia. La herencia de Timbiquí, la hace Bahía, pero también se enfrentan a que, bueno, y la champeta, y el hip hop, donde se queda, todos esos ritmos que hoy existen. ¡Suscríbete al canal! Listo, entonces veíamos algunos cortos de las creaciones, digamos como de videos que se han creado para esta estrategia didáctica. ¿Cómo surgió esta propuesta? Desde hace tres años que estoy vinculada con el colegio, en general con el distrito, siempre en las clases de religión he notado como hay mucha inquietud de parte de los estudiantes, sobre todo por aquellas culturas que parecen tan distantes. Por ejemplo, el hinduismo, que realmente su lugar de surgimiento fue en la India, el islam, el judaísmo, pues son culturas bastante lejanas para los estudiantes. Entonces, digamos que en principio cada vez que hablábamos de esto, ellos imaginaban que el hinduismo era una religión desaparecida o que el islam estaba muy lejos, que era una religión de gente terrorista, etc. Entonces, ahí fue donde tuve como esta idea de hacer como entrevistas con diferentes comunidades religiosas y preferiblemente pues en sus templos. Esto, digamos, unos meses antes de la pandemia yo alcancé con esta idea hacer una grabación tipo documental en las ecualdeas de los Hare Krishna que quedan a la salida de Bogotá por la salida de Soacha, más o menos unos 20 minutos por la entrada de Granada. Pues allí en una ocasión fui, la comunidad fue muy amable conmigo y pudimos hacer, digamos, varias grabaciones, varias entrevistas allí, grabar pues los templos, el museo, porque pues este es un lugar grandísimo, es una finca. Entonces, allí hicimos, digamos, como esta primera grabación, los videos quedaron guardados porque por falta de tiempo no los había editado. Y cuando empezó pues todo este tema de la cuarentena, pues tuve la idea como de retomar estos videos, de editarlos y de articularlos a la propuesta que ya tenía del Flipped Classroom. Luego, durante el confinamiento, pues contacté a otras personas de la comunidad islámica y ellos estuvieron de acuerdo en que hiciéramos una transmisión en vivo a través de YouTube donde pudiéramos interactuar con los estudiantes. Los estudiantes estuvieron participando a través del chat en vivo que activa YouTube cuando se hacen transmisiones en vivo y pues es como los cortes que ustedes pudieron observar allí. Entonces, hemos tenido como la posibilidad de hacer diferentes, digamos, acercamientos. Una aclaración que quiero hacer es que todas estas entrevistas, pues, tienen un corte sociológico-antropológico. Mi formación posgradual es maestría en investigación social, así que yo hago recurso, digamos, a la manera en que se hace, digamos, investigación y entrevistas de orden sociológico para hacer este tipo de trabajos. Pues, debo decir que en cada una de las entrevistas, pues, con quienes han participado de manera voluntaria, pues, he sido muy clara en que las entrevistas no son para evangelizar. Esa no es la connotación porque estos son materiales audiovisuales educativos. Por consiguiente, pues, lo que se busca es mostrar más bien, por ejemplo, la música que tiene cada una de estas comunidades religiosas, cuál ha sido su historia, cuál es su significado. Cuando estuvimos en las ecualdeas de los Hare Krishna, pues, fue muy interesante porque ellos tienen allí unas construcciones arquitectónicas muy particulares, muy de la India. Entonces, fue interesante también hablar ese contexto histórico, geográfico, cómo llegan acá a Colombia. Con el grupo del Islam tuvimos la oportunidad también de dialogar diferentes situaciones de discriminación que ellos han vivido y que a pesar de que la constitución política del 91 nos da, digamos, un margen amplio de participación, pues, estas comunidades siguen siendo relegadas. Entonces, digamos que más la entrevista va en ese sentido, todo el tiempo hemos sido muy claros, no son espacios para generar procesos evangelizadores. Esto es un contexto, pues, básicamente educativo. Y en este mismo sentido quisiera contextualizar la asignatura de religión. Si recordamos, pues, desde la fundación de escuelas en Colombia, la clase de religión siempre ha hecho parte de los currículos, aunque en sus inicios siempre tuvo un enfoque netamente católico por todo el proceso colonizador. Sin embargo, en el siglo XX, XXI y particularmente con la constitución política de 1991, pues, tenemos un Estado laico, así que eso nos da como docentes la posibilidad de generar propuestas como estas, en las cuales se generan diálogos con diferentes comunidades, en términos de promover en contextos académicos, más es el respeto hacia las diferentes formas de pensar. Y la comprensión por los contextos sociales e históricos desde los cuales se han generado las religiones. Bien, otro elemento importante que retomo en la propuesta desde el punto de vista pedagógico es la didáctica de la historia y las ciencias sociales. Y es que es importante que el estudiante tenga diferentes fuentes para investigar y contrastar. Por ello, pues, veíamos dentro de los cortes que presenté, algunos cortes de esta serie Nightfall de Netflix, y es que, pues, esta es una versión de las cruzadas. Pues, no quiere decir que esa sea la versión real. De hecho, esta es una serie que tiene bastantes críticas, pero precisamente lo que queremos es que el estudiante contraste textos históricos con textos que pueden ser, por ejemplo, filmográficos, y identifiquen cuáles son los puntos de vista en las fuentes, identifiquen cuáles son las versiones históricas que están allí y puedan formular preguntas bajo diferentes perspectivas. Otra parte de esta propuesta presentaba, hay un podcast de conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, pero particularmente este podcast, si bien sitúa algunos elementos históricos, pues, se amplía un poco más en cuanto a los dioses y cosmogonía africana. Desde luego, pues, este es un elemento que usualmente no está en los currículos de religión, pero que en esta propuesta que estoy organizando, pienso que sí deberíamos de hablar dentro de religión acerca de las cosmogonías étnicas, porque efectivamente, pues, son prehispánicas, por supuesto, pero, pues, están presentes en nuestra cultura y hace parte de religiones, aunque no estén inscritas como religiones, y hace parte, digamos, de una organización, de unas creencias, de unas formas de ver y de entender la vida, los dioses. Entonces, va un poco en este sentido y vale la pena decir que en este momento, pues, también dentro del área de sociales, la sede de jornada tarde, pues, estamos también en el proceso de articularnos al acompañamiento que hace la Secretaría de Educación con la Cátedra de Afrocolombianidad. Pienso que este es un aspecto relevante para dialogar. Tuvimos un encuentro con el profesor Arturo Groeso de la Universidad Distrital, donde pudimos hablar un poco sobre los derechos de estas comunidades y otra parte de esta entrevista, pues, sí tuvo un componente musical. Ustedes pudieron ver allí que él nos habló un poquito sobre algunas construcciones, digamos, culturales, musicales en este momento. Y luego, estuvimos hablando bastante sobre qué pasó con la religión yorube, con las religiones de los africanos, acá en Colombia. Entonces, pues, digamos que son diálogos, pues, que resultan interesantes y que, bueno, también este tiempo de cuarentena, pues, nos ha permitido encontrarnos con todas estas comunidades, cosa que sería, digamos, muy complicada en la presencialidad. Es decir, desplazar, digamos, toda la logística que implica llevar invitados al colegio, pues, sería un poco dispendioso. Pero acá, pues, ha sido, pues, digamos que aprovechando las cuestiones de la virtualidad, pues, hemos podido invitar y dialogar con las comunidades. Bueno, hablando de trabajo interdisciplinario, quisiera resaltar que con la profesora María Esther Rojas hicimos un trabajo para grado séptimo alrededor de la reforma luterana y la contrarreforma y, pues, fue interesante en el sentido de armamos una guía que tuvo nota para las dos asignaturas y, a su vez, una transmisión en vivo a través de YouTube, a través de la cual tuvimos como la posibilidad de hacer, digamos, el abordaje de la reforma luterana desde ciencias sociales y desde religión. Ah, bueno, vale la pena resaltar, olvidaba decirlo, este trabajo que hicimos con la profesora Esther, pues, creo que alguien tiene el micrófono abierto y ahí es mi interés. Hay alguien que se llama José, está ahí una jota, un José, no sé quién es, pero ese es el del ruido. Por favor, José. Bueno. Listo, ya va con el micrófono. Gracias. Entonces, como decía, este trabajo que hicimos con la profesora Esther, pues, se transmitió en el canal del IDEP. Y también hicimos otro trabajo interdisciplinario, aunque este no tiene que ver con religión, sino con ética, pero también fue un trabajo que se hizo en tiempo de cuarentena, pues, con una gestión que hizo el profesor Wilder de español, con la editorial Cátedra Pedagógica, tuvimos, pues, un espacio con un poeta, pues, interesante, porque muchos estudiantes quedaron también como con la inquietud de generar escritura. Entonces, aquí pudimos articular ética español y, a partir de ello, generar como un trabajo con estudiantes de grado noveno. Bueno, para hablar un poquito de la parte técnica de esta propuesta, quisiera como comentar brevemente algunos elementos que he utilizado desde la virtualidad. Principalmente yo utilizo YouTube y empecé a utilizarlo porque cuando inició todo este proceso, digamos que una de las cosas que yo me planteé fue como el hecho de llegar a muchos estudiantes al tiempo, dado que, como decía al inicio, quienes tenemos ética y religión tenemos todos los cursos, así que para mí las transmisiones en vivo fueron una manera de convocar al tiempo varios cursos a la vez, pero también YouTube permite que cuando se hacen transmisiones, una vez finaliza la transmisión, esta queda guardada de manera automática, entonces otros estudiantes que no podían asistir, podían luego hacerlo en otro momento y resolver su guía. Entonces, para ello utilizo la plataforma StreamYard, que la recomiendo bastante, es de un uso muy sencillo, permite compartir videos, imágenes, diapositivas, y no requiere instalación de nada. La plataforma OBS es otra plataforma interesante, en el sentido de que se hace una transmisión en vivo, en la cual se puede combinar pregrabados, y otra parte efectivamente sí es en vivo. También para todo lo que es edición de voz y video, utilizo software Filmora, que tiene pues bastantes herramientas de edición, y OpenShot, que es una herramienta de uso gratuito. Entonces, un poco para contextualizar, yo realmente no es que tenga formación en plataformas, lo que me he dedicado a hacer es básicamente experimentos técnicos y combinaciones, y pues, bueno, como este tipo de cosas. Tal vez sí cuando inicié la propuesta, hay un estudiante que se graduó el año pasado, y que ahora está estudiando, bueno, ahora olvido la carrera, pero está en escena estudiando todo esto de técnicas, y creo que él sí me ayudó un poco al inicio de cómo tenía que grabar, de cómo podía editar, de cómo hacerlo también de manera rápida. Entonces, digamos que ahí fui como se dice, experimentando y aprendiendo. Otra herramienta que yo utilizo, y que por lo general utilizan bastante las personas que son creadores en YouTube, es vincular el canal de YouTube a una cuenta de Instagram, pero preferiblemente a una cuenta de Instagram de negocios, porque estas cuentas, digamos que tienen otras posibilidades también, y es la posibilidad, digamos, de generar cierta expectativa respecto al material que se va creando y colgando en el canal de YouTube. Así que en esta cuenta de Instagram, pues, hay muchos, algunos estudiantes inscritos, y aquí, digamos que trabajo unos formatos más cortos, en el, pues, Instagram tiene una parte que se llama IGTV, que es donde se puede hacer como creaciones de videos también, pero más corticos. Ahí yo cuelgo es podcast, pero en versiones de 5 a 10 minutos, sobre todo para grados sextos y séptimos, que por su condición de conectividad, pues, digamos, no les da sus datos para grabaciones más largas, pero una de 5 minutos, pues, sí la pueden ver allí. Bueno, algunos logros y proyecciones. Si lo vemos desde el punto de vista de las notas, pues, podría decir que por lo menos el 80% de los estudiantes han estado vinculados de una u otra manera al proceso, pues, casi que la mayoría de gente tiene instalado YouTube en su celular, entonces, pues, muchas personas se conectan a las transmisiones en vivo a través de su celular, y ahí mismo en el celular pueden escribir las opiniones en el chat live o las preguntas. Y también, pues, digamos que quisiera resaltar, por lo menos de 9 a 11 se generó como una cultura de buen uso del chat, porque como decía, hay ocasiones en las que yo tengo conectado en una transmisión en vivo, noveno, décimo y once, son seis cursos, alrededor de 150 estudiantes, hay ocasiones en las que he tenido hasta 180, casi 200 personas en una transmisión en vivo, entonces, digamos que eso, pues, lo veo como un logro. Y ahora, hablando, pues, de otros logros y proyecciones, decía que yo trabajo con la plataforma Edmodo, y precisamente Edmodo este año participó como empresa en el evento Virtual Educa 2020, ahí tuve, pues, como la posibilidad de participar con ellos en la franja de docentes hispanohablantes, entonces, pues, fue una participación interesante y también conocer como maestros de otros países también y cómo están haciendo, porque, pues, esta situación ha sido afectada, pues, en todos los lugares, entonces, ha sido interesante también conocer esos otros puntos de vista y compartir como posibilidades o estrategias o cosas que nos estamos inventando para salir como adelante en medio de esta crisis. De otra parte, pues, en el IDEP ha habido una buena acogida de la propuesta, de hecho, en un reportaje periodístico que hizo la revista Aula Urbana, pues, aparece publicada esta propuesta que estoy comentando, claro, publicada dentro, junto con otras propuestas, por supuesto, pero aparece allí como una referencia. Finalmente, comentarles, pues, que en el proceso de vinculación con el IDEP, en un programa que se llama Maestros y Maestras que Inspiran, que es un programa de acompañamiento para la consolidación de propuestas educativas, entonces, pues, allí vamos, como en todo este proceso. Y, pues, les agradezco, traté de ser, pues, como lo más puntual posible con la presentación y, pues, esto es como todo lo que tendría, pues, por supuesto, les invito a visitar mi canal de YouTube. En un momento les comparto allí en el chat, en el chat en vivo, no, sino en el chat de Teams. Comparto, pues, el canal para quienes quieran entrar a visitar o quienes quieran comunicarse a través de Instagram o de correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, muy amable, profesora Natalia. Entonces, continuamos con el profesor Alexander Rubio. Les recuerdo que ya en el chat está el link para registrar la asistencia. Y al final.